¡Mirinita! ¡Kip, pip! ¡Te va a encantar! ¡Kip, pip! ¡No paro de saltar! ¡Kip, pip! ¡Este es el original! ¡Tiene cuenta vueltas para que no vuelves tú! ¡Kip, pip! ¡En verano y primavera! ¡Kip, pip! ¡En invierno o cuando sea! ¡Kip, pip! ¡Jugarás en cualquier lado! ¡Llévatelo donde quieras! ¡Y ya no podrás parar!